¡Adiós! 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 Esta vez no debes de mentir, no debes de sentir, y que tú no lo quieras. Sabi no me debes de advertir, yo como tú también En cuanto a maneras Me asodio y me asodio Me matizo entre los dos Me asodio y me asodio Me matizo entre los dos Me matizo entre los dos Me matizo entre los dos Me matizo entre los dos